Ya mejor la gente se resignó a no tener agua, compramos la pipa. Esa es la realidad que viven cientos de familias en la Junta Auxiliar de San Pablo Xochiméhuacán. Al norte de Puebla Capital, el suministro regular de agua potable se ha vuelto un sueño, pero una oportunidad de negocio para los dueños de pozos privados y los operadores de pipas. Es el caso de Doña María, quien tiene 30 años viviendo en la colonia Tres Cerritos. Nunca ha recibido agua, pese a que pagaba sus cuotas mensuales, al Comité de Agua de Xochiméhuacán. La necesidad la obliga a comprar agua a través de pipas. Cada 20 días paga 420 pesos. Yo desde que he vivido acá, que ya tiene 30 años, no tenemos el servicio del agua. O sea, a nosotros nos costó todo, la red, todo, nos cooperamos entre vecinos y no, no nos echan el agua. Pasa presidente del agua potable, pasa uno, pasa otro. No, nunca nos han hecho caso. Tengo recibos a donde se estuvo pagando y luego nada más, cuando un tiempo que la estuvieron echando, yo creo como un año, dos años, nada más nos dejaban el agua dos horas y pagábamos el agua cada mes, cada mes. Lo mismo don José, quien ya está buscando casa en otro punto de la ciudad, porque no recibe agua ante la irresponsabilidad del Comité de Agua de San Pablo Xochiméhuacán. Él paga 220 pesos, pero por media pipa, la cual apenas le dura una semana. Hay mucho problema aquí, la verdad, en la colonia. No hay agua y uno tiene que estar pagando pipas y pipas y mucha, no, 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 la verdad no alcanza. Y ahorita con el dinero que ahorita estamos ganando, la verdad, nada más vamos al día, al día, al día. Ahorita pedimos una pipa, pero igual se regresa el señor con media pipa, porque la vecina igual no tiene y pues nomás se pagó de media pipa. ¿Y qué decir de doña Margarita? Paga más de 400 pesos por una pipa de 10 mil litros, pero el agua no es de la mejor calidad. Tenemos más de medio año que casi no nos cae aquí agua. ¿Cuándo les caía, qué tanto les caía? Pues nos caía cada mes, nos echaban el agua, por lo menos, pero ahorita casi ya no, ahorita apenas tiene como 15 días que nos cayó un poquito nada más. Pero siempre sufrimos de agua y lo que pasa que siempre compramos pipa de agua aquí en esta colonia. Quien diga que en San Pablo Xochiméhuacán no hay agua, está mintiendo, solo que el recurso le pertenece a unos cuantos. Vea usted cómo se abastecen los piperos en este pozo de la Junta Auxiliar. Hay varios pozos, hay uno que está allá rumbo a Tlaxcala, bueno, ahí hay dos. El que está que le llaman la Nestlé, luego está otro enseguida y está uno aquí pasando Barranca Onda hacia abajo. En esos tres, yo cargo, pero hay varios pozos más, está el que está por las vías, está otro por la China, están otros aquí en San Pablo del Monte. La calidad del agua la desconocemos, pero el pozo que captamos está a escasos metros de esta barranca con aguas residuales. Con imágenes de Javier Vázquez para Telegero Puebla, Carlos Morales.